¿Qué es mi pelo? Y mi caballo lo complementa por ese lado, pero también siento que es una, en lo político y en la, como en la autoaceptación es muy fuerte para mí, porque bueno, primero me pude quitar ese yugo de canon de belleza europeo, de tener el pelo liso, si no tienes el pelo liso, pues no, eres linda. También es como la reivindicación, porque pues no temo mostrarme como soy, la verdad, porque antes sí tenía como muchos miedos de que las personas no me consideraran linda o no me consideraran atractiva o lo suficiente para cumplir ciertas cosas o estar en ciertos espacios. Y ahora siento que es una herramienta que empodera, es una herramienta que me permite expresarme artísticamente, creativamente. Pero también es mi forma, no mi única forma, pero sí una de las miles de maneras que tengo para combatir eso que les contaba en el video anterior, que me hace cuestionarme mucho los parámetros de belleza. Entonces, siempre me gusta llegar a un lugar con un cabello y que este hable por sí mismo y que tenga esa esencia que sé que pronto no va a tener, que está como muy normalizada aquí en Colombia y en el ámbito laboral sobre todo. Entonces, para mí eso es lo que representa mi pelo, estoy muy feliz de usarlo así. O sea, para mí entre más, mejor. Gracias.